cuando de un productor estamos hablando de un productor de petróleo en crecimiento que va a tener un experimentar un fuerte crecimiento los próximos años en un entorno de precios de la energía atractivo en el que nos ha invertido los últimos años con un equipo directivo muy muy cualificado con un track record brutal de operaciones en las que han hecho ganar mucho dinero a sus socios y encima un equipo directivo en el que está invertido en la compañía por lo tanto está alineado y con un potencial de revalorización muy alto porque está cotizando múltiplos muy bajos y para nosotros eso es obviamente el entorno un entorno muy atractivo para invertir y para obtener buenas rentabilidades. Perfecto José muchas gracias muy interesante esta oportunidad que nos presentas una multivaguer de cuatro veces como como mencionas no probablemente en el caso optimista sí en el caso base estamos hablando de duplicar o algo más no pero pero sí no no